Sabes mamá, hace tantos años que te fuiste que cuando lo pienso me florecen todos los recuerdos que me diste Sabes mamá, parece increíble, pero existe aunque nos dejaste, te quedaste en lo más profundo de nuestras mentes Y es que tú sabes mamá, no hubo nadie como tú en mi vida fuiste luz papá y mamá, papá y tú Sabes mamá, hace una semana fui a verte tus flores estaban marchitas, te puse nuevas y las llegué con agua bendita Sabes mamá, allí estabas con papá, los dos juntitos como siempre, comencé a llorar de repente Sabes mamá, parece increíble, pero existe Y es que tú sabes mamá, no hubo nadie como tú En mi vida, en mi vida fuiste luz papá y mamá, papá y tú Sabes mamá, no hubo nadie como tú Sabes mamá, hace una semana fui a verte tus flores estaban marchitas, te puse nuevas y las regué con agua bendita Sabes mamá, no hubo nadie como tú Sabes mamá, allí estabas con papá Los dos juntitos, como siempre, comencé a llorar de repente Y es que tú sabes mamá No hubo nadie como tú No hubo nadie como tú En mi vida fuiste un luz Mamá y papá, papá y tú Y todo nuestro amor Y todo nuestro amor Te puse mal Y todo nuestro amor No hubo nadie como tú Y te puse